Continuamos aquí en Un Mundo Feliz, momento de hablar con el querido amigo, Soul Broda, Ariel Bossi, ¿cómo estás querido? Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Te escucho muy cercano, como si estuvieras en el teléfono público de la esquina. No, no, estoy en el celular de la calle. ¿Comiste rico ayer anoche? No, no, el resto de... No, comí feo. Ah, de leftovers, ¿qué comiste? Bueno, pero ¿qué comiste? Colita de cuadrillo. Ah, bueno, pará, con papas. Con ensalada de zanahoria. No me encanta, ¿sabes que soy muy fan de la ensalada solo de zanahoria? Ah, mirá, muy bien. Solo de zanahoria, mucho acheto y oliva y solo zanahoria. Es una torre de... Porque se genera algo mágico entre todos esos sabores, ¿sí? Muy bien. Escucha, y pará, llegaron cosas, ¿cómo está el restaurante de la mente? Contame todo. Bueno, no, salió el nuevo libro de King. Tenemos nueva novela. Estamos hablando del de Hard Case. El de Hard Case Crime, exactamente. Perdón, y el restaurante de la mente, ¿lo vende ese libro? Por supuesto. ¿Y cómo no tengo el mío, viejo? Porque todavía no llegaron. Bueno. El libro salió el martes pasado en Estados Unidos. Demoró unos días en llegar. ¿Y el tuyo está firmado por el maestro? No, todavía no lo tengo el firmado. Ah, máscarilla. Escucha, lo que vi es que es tapa dura y de un tamaño bastante considerable. En realidad, a ver, no, la edición regular, Hard Case Crime lo que hace es... Exacto, porque Hard Case Crime saca libros en PALP. Sí, claro, ¿no? Son formato PALP. De hecho, recrea las portadas de los PALP de los años 50. Tengo uno solo que es la novelización de Nice Guys, la película de Shane Black. Ah, ¿te acuerdas que me habías comentado que había sacado Bren de Palma también uno ahí? Sí, pero ese lo tenía en la tablet. Y la tablet no la tengo más, querido. Ah, ok. Estoy desnudo, desnudo. Y ya le sacaron este. Sí. Pero este además tiene una edición limitada, que salió en su momento, la anunciaron. Que es la que tenés en tus manos. Que es la que me tiene que llegar, que viene firmada por King, todo. Ah, bien, perfecto. Nada. Pero yo te vi con uno en la mano que no era un libro bolsillo. No, sí, me viste con un bolsillo que era una galera de prueba. Ah, bueno, bueno, bueno. Y esta ya no la tengo más porque la canje. Bien, y ese libro, para ver un poco el plot, un poco y un poco el aroma que tiene, contanos un poco por dónde va. Bueno, nos presenta un chico, un adolescente, llamado Jamie, que puede hablar con los muertos. ¿No? Sí. Tipo el de sexto sentido, solo que es mucho más sencillo, él lo incorpora como algo normal. Solo puede hablar cuando, nada, dos, tres días después de que fallecen y nada más, después desaparecen. Como Pisi puede hablar con los muertos, sí. Y le dice, y los muertos le tiene que decir siempre la verdad. La verdad de qué, pará, pará, la verdad de qué, de, por ejemplo, cosas premonitorias, ¿qué saben los muertos? No, no, lo que él pregunte tiene que contestar la verdad. Por ejemplo, nada, si agarra un pirata del siglo XVI, cosa que no, porque no vive en el siglo XVI, si le dice, ¿dónde enterraste este tesoro? El tipo le tiene que decir exactamente dónde está el tesoro. Qué bueno. Está bueno. Un pirata del siglo XVI que habla el mismo idioma que él. Claro, igual vuelvo a lo mismo. Él solo puede hablar con gente que murió dentro de esos dos, tres días de la muerte. Ah, muy bueno. Tenés tres días para hablar con el muerto. Claro, más o menos. Esto viene de la idea, hay una vieja creencia, perdón, hay una vieja creencia, y a King estas creencias folclóricas siempre le han interesado, de que cuando una persona muere son tres días hasta que ascendés. Mirá vos. No sé si lo sabían, es ustedes, por eso hay que tener cuidado cuando muere alguien de no pensarlo mucho, no rezar, no hacer cosas, porque evitás el ascenso. No estoy jodiendo, el ascenso como, iba a ser otro chiste futbolístico choto, pero digo, es tres días, 72 horas de, por ejemplo, casi todos los muertos han ido a su elorio. Mirá. Es algo que se colgó y eligió otra cosa. No, no voy, ¿para qué voy a ir? Pero sí han ido todos. Están ahí. Están ahí, y no solo están ahí de cuerpo presente, están ahí. ¿Entendés lo que quiero decir? Mirá. Esto lo digo. Si alguien tiene una historia de aparecidos, 5237-0798, 156-485-0388, son 72 horas hasta que ascendés, continúa. Entonces habla con los muertos en esos tres días. Ah, claro, él tiene como ese talento que él trata de no darle bola, la madre le dice de eso no lo cuentes. Sí. Pero, por supuesto, la vuelta a la vida, en un momento, la madre necesita que el hijo utilice su talento porque tiene un severo problema económico y le acaba de pasar algo. La madre es agente literaria y, nada, voy a contar lo que cuenta King. Es una parte del libro, pero su cliente principal, su escritor principal, se muere. Es King, ¿es una especie de Stephen King? Es una especie, en realidad, me parece, de esos autores de saga. Perfecto, es una especie de infanto juvenil. Claro, y le falta el último libro y se muere antes de escribirlo. Brandon Sanderson, Brandon Sanderson se muere. Sí, es Robert Jordan, Brandon Sanderson, exactamente. Nada, y necesita, bueno, necesita de los servicios de su hijo. Todo esto, por supuesto, es medio el comienzo, el libro, las primeras páginas, después rumbea para otro lado, porque con un chico con ese talento sabés que va a tener, va a salir a colación en algún momento con algo bastante más bravo. Y es la pata de mono, eso que le encanta a King, que siempre la bendición, maldición. Es muy, pero muy bueno, muy buena novela. Sí, y tiene algo pal, porque esto, perdón, esto está inscripto en la tradición pal, digo, la gracia de estos hard case es que siempre son libros que de alguna manera son una reformulación del género, de la pal fiction, ¿tiene algún elemento que digas, o es que King tiró dentro de esa colección este título que podría no haber estado dentro de esta colección? No, a ver, los cimientos son en parte en base a un crimen. Ah, listo, listo. El tema es que toma un rumbo completamente inesperado, en un momento, y tiene una conexión, y esta no la voy a decir porque se estropea el libro a mucha gente. Ahí viene un Torrance, apellido El Primo de Alguien, ahí viene un White, amigo de alguien, ahí viene alguien, ¿no? Tiene una conexión brutal, pero brutal de brutal de que digo... Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, y no lo digo porque, pero mirá que buen detective soy. Yo te vi publicando cosas de una película, que no voy a decirla, que está relacionada a Stephen King, entonces me suena, me suena que quizás sea esa la conexión. Pero me suena que sea esa, me suena que sea esa la conexión. Bueno, no sé, yo, a ver, vuelvo a mi... ¿Vos me entendés la película que yo estoy hablando? Por supuesto, sí, yo sé de que estás hablando. Y yo te pregunto, ¿no es esa la conexión? ¿No va por ahí la conexión? Y acá te hago una, Jorge, suspensiada. No, yo te hago, yo te digo algo, porque yo me acuerdo que ahí dentro hay un protoescritor, no, hay un escritor ahí dentro. ¡Tarán! Ah, mirá, bueno, pero yo soy buen detective, bro, ¿eh? ¿O no? Sí, no, yo nunca lo he leado. Ah, bueno. Pero no, no quiero estropear la experiencia de nadie. No, 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 porque es demasiado fuerte, si es lo que creo. Sí, pero muy, pero muy buena, muy dinámica, son 250 páginas, no duran nada, un día. Qué lindo cuando un libro es así, hermano. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo leíste? ¿Qué estabas? ¿Con la nena jugando por ahí? ¿Te tuviste que alquilar una casa para ir a leerlo? ¿Cómo hiciste? No, me recorté el tiempo de sueño, básicamente. O sea, me llega el libro... En vez de estar enojándote con cierto sector de la población y la política, dijiste, bueno, más sí, voy a leer un poco de distracción. Largo un rato Twitter de... Claro, paro de pelearme con fantasmas y me leo una novela. No, fue hermoso. Fue esas experiencias que digo, hacía mucho que no me pasaba de agarrar un libro y que me dure nada, me dure un día y diga qué lindo, qué buen sabor de boca. ¿Seba, Gaby, lo leyeron? ¿Lo leyeron uno de los chicos? Gaby lo leyó ya, sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció a ellos? Le gustó, le gustó mucho. Discrepa conmigo respecto al final, porque el final es medio controversial para él, para mí fue bastante más normal. Pero bueno, nada, está bueno. Sacamos una buena... Un buen ida y vuelta entre los dos. De hecho, estamos a punto de filmar un video bien, con una buena reseña, evitando spoilers y después hacer otro con todos los spoilers, porque tiene muchísima tela para cortar. ¿Cómo le está yendo a cosas necesarias? ¿Cómo estamos con cosas necesarias? Bueno, cosas necesarias, que es nuestro canal de YouTube, no, les está yendo bien, estamos generando contenidos, nos estamos tratando de acostumbrar a tener una regularidad que no es algo que solemos hacer, porque nunca fue algo que solemos hacer, o sea, nosotros éramos más contenido tradicional, pero bueno, la gente pidió y lo que estamos haciendo fue gustando. Así que no, les está yendo bien, estamos craneando todo el tiempo, corriendo a la colega, ¿no? Siempre con ganas de hacer más cosas y viendo dónde sacamos el tiempo. Antes de hablar un poco de Restaurant de la Mente, para gente que no lo conoce, pues siempre hay un lector más, quiero saber dónde viste la final de la Supercopa. La vi en mi computadora, en Flow. Y, perdón, ¿y tu familia que te escuchó gritar, llorar? No, yo te soy sincero. Por favor. Primero, yo no esperaba un buen resultado, obviamente, a los hechos me remitía. No, no, está bien, está bien. Después veo las declaraciones de los jugadores y digo, pero salen perdiendo ya, o sea, salieron desde el vestuario, no salieron del vestuario perdiendo, salieron de la concentración perdiendo. Sí. Cuando nos meten el segundo gol, saqué directamente y dije, no, ¿para qué sigo viendo? Me voy a amargar. No hay una chance de que este partido de Racing haga algo. Y ahí River te dijo, hold my beer, si crees que te vas a amargar. Claro, pero lo bueno es que yo ya me había puesto de espaldas y no lo escuché. Y me doy cuenta que había pasado algo fuerte cuando, nada, media hora después me empezaron a llegar un par de WhatsApp. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué feo eso, ¿eh? Y digo, bueno, claramente perdimos, no quiero saber ni por cuánto, ¿no? Me metí en Twitter y, nada, fueron dos segundos y ya, mira. Bueno. Bien, ¿eh? Está bien. Parejito. ¿Y ahora querés que Boca le gane a River o querés que River humille a Boca como para decir, bueno, soy un soñador, no soy el único, o qué te gustaría que pase el domingo? A ver. Qué difícil, ¿eh? Yo siempre cuento lo mismo también. Primero con el fútbol yo traté de cambiar, calmarme un poco, porque con los años, a ver, laburé tanto en fútbol, de hecho sigo laburando en fútbol, que un poco de tranquilidad me trae, ¿no? También sigo de listo, bajá un poco la intensidad, ya no sos un adolescente. Muy bien. Dicho esto. Rompí mi computadora cuando hizo el quinto. Yo cursé un secundario. Sí. Donde éramos 31 personas, de las cuales 26 eran de River. O sea que desarrollaste un odio. Sí, claro. ¿Vos crees que ha en Boca sí o sí? Entre 1997 y 1997. O sea, Sí, claro. Ramón Díaz. Ramón Díaz. Sí, sí, sí. Exacto. Así que nada, eso te da un poquito de parámetro de... Yo creo que siempre, creo que siempre la gente que no es ni de uno ni del otro, siempre quiere que pierda a Boca igual. Se odia más a Boca que a River. Sí, acá Mica, que es a Lorenzo, odia a Boca. Todo el mundo odia a Boca. Boca lo odia a todo el mundo. ¿Y qué querés que te diga, hermano? No es cierto. Yo le quiero ganar a todos, ¿no? Sí, pero Boca es que desaparezca Boca en la tierra para la gente. Es así, es como nadie, nadie lo quiere a Boca. Uno puede creer clubes, ¿entendés? Que no son el de uno, pero Boca no es querido por nadie. O sea, nadie dice, y Boca me gusta un poco. Nadie. Ubicada como la canción de Patricio Arellano. Busca la canción de Patricio Arellano, nadie. Porque es lo que pasa con Boca. Que nadie quiere a Boca. Nadie quiere a Boca. No, no es mi caso. A ver, no hay un cariño. No, cariño no, no. Pero por eso te digo, yo te voy a decir algo. Hay muchos clubes a los que les tengo cariño. que no sé por qué le tengo cariño. Me gusta el estadio, me gusta el logo, me gusta un montón. Pero Boca no está nunca en la consideración de esos clubes que, si no son el de uno, uno quiere. No, no es mi caso. Yo cuando en el 2000 y pico, el primer periodo de Bianchi, realmente me puso muy contento que ganara. Perfecto. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Escuchá este tema. Escuchá este tema. Este tema dice toda la verdad. Escuchá, ¿eh? A ver. Nadie se llama la canción. Una canción y tanta pasión. Ahí viene. El estribillo dice toda la verdad de la gente que no es de Boca y quiere a Boca. A ver, atención. Nadie, maestro. Nadie. No one. No one. Pero es que son momentos que te tenés que calmar también. O sea, somos... A mí me cosa agradece porque cuando yo era chico me decían che, no puedes olvidarte tanto con el fútbol, no te da de comer. Sí. Y con los años me dio de comer. Ah. Y así todo me quitó un poco la... Las nenas son de Racing. Son de Racing. Obvio, sí. ¿Ya lo saben? Bueno, pero quiero decir, ellas no tienen chance. Y si se enamoran de alguien independiente... Que sean muy felices. Que sean muy felices. No, bueno, pero... Hace décadas atrás te hubiese dicho no, nunca. Y después digo, ¿en serio? Voy a... A pararme sobre esa plataforma de... Bueno, está bien, está bien. Ella tiene camiseta de Racing, les gusta. Tiene camiseta de Racing. Ah, listo. Me canta. Cuando yo estoy viendo bien, por ahí miro unos minutos, me dice viva Racing. Ah, bueno, van. Te llevan un mate, te dicen viva Racing, pa. Listo. Pero no, yo trato de... A ver, le empecé a tener... Empecé a tener mucha simpatía cuando empecé a laburar en esto, ya hace casi 10 años va a ser. Sí, sí. A clubes, nada, de barrio, clubes más chicos. Yo también, bueno, yo soy socio de Sarmiento de Junín. A mí me encanta Sarmiento. Sí, 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 sí. Donde, nada, vos vas a las canchas y el mundo de los cinco grandes es un mundo aparte. Sí, sí, sí. Yo he ido a la cancha de Merlo y estaba el presidente en el banco de prensa dándole sanguchitos a la gente. Qué lindo, me encanta eso. Vos decís, eso laburo. Me encanta. Bueno, Lanús me cae muy bien. Mirá, por ejemplo, Lanús, tengo mucho cariño por Lanús. Bueno, bien. Yo en realidad le terminé tomando bronca a los clubes donde no me acreditaba, donde me hacían la cosa complicada. Bueno, pero Lanús, por favor, Lanús qué bien se come en ese catering. Lo he dicho ya varias veces. Ah, sí. Lanús es espectacular. Si querés estar de catering, estar de catering estaba, bueno, River quedaba muy bien. Bueno, yo en Racing, hoy me tengo un recuerdo de Facebook. Yo en Racing estuve en el palco viendo un Boca Racing con algunos suplentes de Racing, sanguchitos, y al lado estaba la televisión, estaba Alejandro Fabri. Esto fue hace 2014. Fabri ahí está transmitiendo para TIC. Pero bueno, buenísimo. Sí, es lindo. Buen palco. Es una experiencia interesante. No me gusta porque no se escucha el ambiente en el palco. Estás medio como viendo en una televisión, ¿no? Una pecera. Exacto. Una pecera, sí. Bien. Parece una pantalla verde. Continuemos con Restaurante de la Mente, que es un local que parece sacado un cuento de Stephen King. Sigan en redes Restaurante de la Mente para poder tener todo de Stephen King y algunos otros autores. ¿Cuál es la estrella? Más allá de esta edición de Hardcase, ¿qué otra cosa ha llegado a la tienda? No, no sé. Nos fueron llegando algunos libros en tapadura en castellano, en tapadura en inglés. Vi los vasos de Pennywise. Otra vez los vasos de Pennywise. Sí, ya se agotaron. ¿Otra vez? ¿Pero qué pasa con los vasos de Pennywise, loco? Sí, la gente quiere. ¿Sabes qué pasa? Hubo décadas sin nada de merchandising de Stephen King, de IT, de sus películas más icónicas, y salió, llegó el 2017, llegó ese suceso que realmente en el universo King fue único, que fue el estreno de capítulo 1, y nada, se explotó por todos lados. O sea, vos en Estados Unidos podés conseguir tangas de IT. ¿Ah, en serio? Sí, obvio. Pero me da miedo. Tengo miedo. Yo las vi y no eran mi talla. Pero no, la verdad es que, a ver, prefiero que haya y que me ría a que no haya y diga, che, que se ponga media pila y saquen algo que sea, no sé, un póster. Al principio tenía miedo, estaba petrificado, como empieza Will Survive, diciendo esa línea. La primera vez tuve miedo, estaba petrificado. First time was afraid, I was petrified. Bueno, terrible. No puedo creerla. Tanga de Pennywise, loco. Sí, claro. Perdón. ¿Está entonces la tanga de Pennywise, los vasos que vuelan por todos lados, que son esos vasos que estaban en el cine? Son los vasos que daban en el cine, que venían con el muñequito arriba y así y todo. O sea, la industria de Hollywood tirando todos los cartuchos y teniendo del otro lado un rebote interesante, ¿no? De gente que le cabe. La realidad es que si vos lo pensás, estamos todos comprando un vaso que no vamos a usar. O sea, pasamos de las ediciones coleccionistas de los libros, de libros que no se van a leer, a vasos que no se van a usar, a pochocleras que no van a leer pochoclo. Pero bueno, ese es el ámbito del coleccionismo. El vaso ese se pone en una biblioteca. Uno compra el vaso, va a la biblioteca, pone el vaso. Exacto. Se sienta y dice, qué lindo está ese vaso. Ese vaso está lindo. Te lo olvidás a los dos días. ¿El vaso? Sí. El coleccionismo, vos podés estar buscando el ítem más difícil del mundo. Sí. Que te llevó 20 años conseguirlo. ¿Lo encontraste? Lo recibiste, lo miraste, lo miraste, le sacaste fotos, etcétera. Y a los dos días te olvidaste. No, es terrible. Lo que me decís es desgarrador. Esto sí. Es como un barril sin fondo. Es que encima siempre hay algo nuevo para conseguir, ¿no? Porque no es que vos lo suscribís y decís, bueno, listo, yo tengo que conseguir esos 100 ítems y se terminó. No. No, porque es una industria que es... Y aparte porque se acaba el motivo de la vida. Se acaba. Sí, siempre tiene hambre aparte. O sea, es oportunidad para todos. Vos pensás que en el ámbito de King yo siempre digo lo mismo. King ahora ya las ediciones limitadas te las rechaza casi todas. Alguna termina accediendo porque sabe que es tirar un hueso rico ni que hablar en momentos como este, ¿no? De la pandemia y son medios tragos, ¿no? Pero la realidad es que King dice, bueno, también saca una edición limitada. Y la editorial que te lo saca te gana medio palo verde, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Neto, ¿eh? Neto. Ganancia neta de una edición limitada medio palo verde se lleva. Y con eso esa editorial vive todo el año más público otros autores. O sea, es una rueda de la que King no le gusta porque King está en contra de esas ediciones limitadas pero les sirve. Les sirve en la industria. Entonces me dice, bueno, está bien listo, háganlo. A mí no me cuesta nada. Perdón, ¿la serie de Stan aprobada entonces también? Sí, un correcto aprobado. Un correcto aprobado ya terminó. No fue... A ver, el libro está año luz, era algo preferido mío, ¿no? Apartamos de esa base. Mucha gente decía la hora maestra. Sí, es el libro más votado en Estados Unidos por los lectores norteamericanos como el mejor de King. A mí, a nivel personal, es un libro que tiene un montón de cosas que no me gustan. Pero bueno, a ver, son opiniones, ¿no? Como digo siempre, a mí me gusta Tommy Nocker si debo ser de los pocos que le gusta Tommy Nocker. Y sí, no, les fue normal. El público dijo, che, tuvo cosas bien, hubo gente que la criticó, como siempre, ¿no? Todo. Pero no fue algo digno, no fue algo... No fue algo que vos agarrás y decís, che, mirá la cagada que hicieron otra vez. No, no, estuvo bien. Está bien. No le voy a pedir más, la realidad. Bien. Bueno, espero verte pronto, amigo. Yo sé que estás aún todavía saliendo muy poco. Bueno, en algún momento espero que pasara. Tengo el turno ya. Ya tengo el turno para la primera dosis. Bueno. Por ser asmático... ¿Y cuándo es? Seguieron el jueves, me doy la primera vez. Bien. ¿Y ya podés salir después? En abril, en abril, vuelvo a la normalidad. Bien, perfecto. Bueno. No, no, no lo puedo creer. Hay que tener la lágrima. Bueno, estaré esperándote en abril. Así es, así es. Te mando un abrazo gigante, que la gente entre al Restaurante de la Mente, que empiece a seguir los enredes y, bueno, que mejore todo, sobre todo Racing, ¿no? Que mejore. Cosa que pasa. Sí, sí, momentos. Ayer ganó, listo, ya está. Listo. El fútbol da revancha todos los días. Y de Restaurante de la Mente va a venir una novedad pronto, pero no puedo contar nada, pero la semana que viene por ahí tenemos alguna acción para contar. Avísame, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.